Polideportivo del Club Sportivo Coronel Dorrego de Navarro y allí la segunda división del Club Las Heras consiguió el bicampeonato porque logró finalmente dar vuelta a la serie, había perdido 1 a 0 el domingo anterior en condición de local ayer domingo fue a Navarro, consiguió una gran victoria, se impuso 2 a 0 y terminó festejando el bicampeonato César Merlos luego de una buena jugada de Helio Bustos ponía el 1 a 0 metiéndose con pelota y todo dentro del arco defendido por Alejandro Cepeda arquero de Dorrego que en el segundo tiempo iba a ser protagonista de una jugada, un fuerte choque con Ángel Frenedoso que el árbitro del partido cobró como penal pero imágenes que vemos y que preocuparon en su momento la ambulancia que ingresaba al campo de juego para llevarse al delantero de Generar Las Heras que había ingresado hacía algunos minutos nada más, bueno afortunadamente se hicieron los controles del caso y fue solamente un golpe, Cristian Alonso cambió ese penal por gol y de esa manera Las Heras se quedó con el título como les decíamos, bicampeonato para el Albi Le dije que lo damos vuelta, dijiste que ganaron 2 a 0 Lo damos 2 a 0, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos Bueno, ¿por qué tenía tanta confianza? Por mis compañeros, porque este grupo hace 4 años que viene jugando finales se lo merece agradecerle a Pelusa que hoy nos avisó que no va a seguir con los veteranos por Pelusa, Mario, Magallanes, Carlitos, todo lo que están siempre atrás de nosotros y obvio el grupo, el grupo es impagable, este grupo es impagable, impagable este grupo y luego del partido de veterano llegó el turno de la reserva que no iba a tener la mejor de las suertes ni el mejor de los partidos Dorrego fue claramente superior a los 5 minutos del primer tiempo con ese rechazo largo, queda mano a mano el delantero de Dorrego para poner el 1 a 0 antes que terminara ese primer tiempo, el celeste de Navarro iba a tirar las diferencias iba a poner el 2 a 0 que le daba la ventaja ya definitiva al conjunto local para quedarse con el título, además en el segundo tiempo se iba a ir expulsado Iván Budiño y ya sobre la hora con el partido definido Dorrego iba a poner el 3 a 0 definitorio, no pudo ser para el Club Las Heras que también buscaba el bicampeonato en reserva, se quedó con el subcampeonato igualmente un muy buen certamen para el equipo dirigido por Cristian Idear Planteamos un equipo muy ofensivo, como te dije, casi en la segunda ronda no hicieron 3 goles, 12, 13 partidos entre los cuartos, la semi y la final y hoy desgraciadamente nos hicieron 3, el último ya cuando el partido ya estaba terminado una lástima porque hicimos un muy buen torneo, jugamos muy bien le dimos rodaje a varios chicos, otros chicos que no estaban jugando algunos chicos que bajaron de primera a mitad del torneo pero se formó un lindo grupo, creo que merecíamos más hoy no se nos dio fútbol, como te digo, una jugada, uno agarra mal parado y eso cambia el partido y la roja en el segundo tiempo las chances que teníamos con esa roja de jugar con uno menos contra un buen equipo como Dorrego, eso nos liquidó del todo y simplemente para contarles lo que ocurrió también en Atlético de Roque Pérez agradecemos las fotos a la gente de la huella deportes San Miguel le ganaba con gol de Víctor Brito 1 a 0 Atlético de Roque Pérez, mismo resultado que se había dado en la ida un jugador del equipo de Roque Pérez agredió al juez de línea el árbitro del partido tomó la decisión de suspender el juego dárselo por ganado a San Miguel que se imponía igualmente 2 a 0 en la general y de esta manera tendrá que definir el título el próximo domingo el partido de ida ante el fin de Navarro